El tiempo va a destiempo o lo atrapas o se escapará Escríbelo en tus ojos como prueba de la realidad Van transcurriendo las emociones Yo te acompaño y sé que me sostienes Caminamos juntos El tiempo es la conquista que te cobra todo cuanto da Algo antagonista, un billete hacia la eternidad Van transcurriendo las emociones Yo te acompaño y sé que me sostienes Lo intentamos juntos hoy Por cada instante que me busques tú Te preguntaré nuestro destino Donde llegará Por cada instante que vencí buscando el sentimiento No hay nada que decir No hay nada que pedir Ni nada que pedir Sino a ti Sino a ti Tornados Fragiles velas Sino a ti 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 Sino a ti